Bueno, yo siempre me dedicaba a la política como profesor de filosofía, es la quinta lección del temario, pero cuando recibí la invitación por parte de Santiago Abascal de participar en este proyecto de defensa de la unidad nacional, pues no me lo pensé y pasé al terreno práctico. Yo he sido profesor de filosofía durante 30 años y además investigador asociado de la Fundación Gustavo Bueno y siempre he estado interesado por asuntos de naturaleza de filosofía política y he trabajado, he dado conferencias a lo largo de toda España y también fuera de España, en México, y siempre he tenido esta vocación filosófica que me ha llevado a intentar analizar las ideologías y las formas políticas, desde luego. Y bueno, he publicado en varias revistas y mi trayectoria profesional ha estado siempre ligada al mundo académico. Acepté encantado esa designación. Navarra es una parte de España fundamental, histórica y bueno, encantado de que se pensase en mí para esta tarea. Creo que Navarra el principal problema que tiene desde el punto de vista político es el anexionismo vasco, esta idea de que Navarra forme parte de ese proyecto fantasmagórico de Euskal Herria y estoy convencido de que los navarros desprecian esta posibilidad porque su españolidad parece más que evidente. Pues es una amenaza directa, real, peligrosa, porque cuenta con el apoyo del gobierno, cuenta con el apoyo de muchos partidos que entienden que se puede incluso gobernar y aprobar presupuestos con ellos. Es una amenaza muy peligrosa porque rompe la unidad de España y que además está siendo realmente publicitada por la izquierda en un afán de romper la nación para imponer sus planes programáticos y políticos. Pues ya, como comentaba antes, es una fantasmagoría que creció en la mente calenturienta de Sabino Arana esta idea de unos países que conformarían esa fantasma de Euskal Herria. Creo que no tiene ninguna razón histórica y mucho menos ninguna razón política para fundamentarse semejante barbaridad. Bueno, estoy deseando ir a conocer a la gente de Vox Navarra, seguramente el mes de enero que es el mes que no es operativo en el Congreso, pues iré a visitar a la gente de Navarra puesto que no solamente tendré que hacer mi tarea de enterarme de las cosas que suceden en Murcia también tengo esa tarea urgente de hacer con Navarra y en principio en enero visitaremos a la gente de Navarra y iremos a visitar empresas y iremos a ver cuál es la problemática que tienen los navarros en cualquier caso para estar informado aquí en el Congreso. Sí, yo en principio estoy dispuesto a asumir todos los planes y programas que tenga Vox Navarra y a colaborar con ellos y como dije antes, pues la visita a Navarra es inminente por mi parte. ¡Gracias! ¡Gracias!